Seguir con nuestros proyectos personales y laborales. A pesar de la situación en la que nos encontramos, es importante seguir con nuestra actividad laboral y nuestros proyectos personales, ya sean de índole profesional o de otra índole desde nuestra casa, desde nuestro domicilio. Esto es importante ya que nos va a ayudar a mantener la motivación, a estar en contacto con otras personas, a percibir que seguimos trabajando. Además, nuestro trabajo, y es que es así, vamos a seguir trabajando. Además, nuestro trabajo puede ser importante de cara a la resolución de la situación. Y también nos puede permitir, incluso podemos aprovechar o nos puede permitir en trabajar más en algunas cosas que a lo mejor habíamos dejado atrasadas y que ahora las podemos adelantar. Y que por no estar en nuestro puesto de trabajo habitual, pues ahora las podemos adelantar desde casa. Para ello también puede ser importante establecer un horario y informar a las personas de la casa de cuál es mi horario, de cuál es mi horario de trabajo. Puede ser que otras personas de la casa también tienen que trabajar desde casa o utilizar la red y entonces, bueno, pues podemos también quedar, establecer unas horas para utilización de la red para que sea más rápida y coger, muy importante, un sitio de trabajo que sea agradable para nosotros, bien sea, si no tenemos un despacho en nuestra casa, pues en el salón, en la cocina, en alguna terraza que tengamos, en fin, en alguna habitación de los niños. Buscarnos un lugar que nos sea agradable para trabajar y informar a todos los demás de cuál va a ser nuestro horario de trabajo para que nos faciliten la labor de estar más concentrados y no interrumpirnos o algo así. También un pequeño truco, por ejemplo, que hago yo, es que vosotros también lo podéis hacer, que es por la mañana estoy en un sitio y por la tarde en otro. Por ejemplo, yo por la mañana me pongo en el salón y por la tarde me pongo en la terraza. Sobre todo los que tenemos terrazas así cerradas, pues además puedes tener como una sensación de estar al aire libre, bueno, incluso puedes tener la oportunidad de hecho de estar al aire libre, o de tener esa pequeña sensación de estar al aire libre, de estar en la calle y puede llegar a ser incluso muy agradable dependiendo de las vistas que uno tenga. Si uno no tiene vistas, pues nos podemos poner algún cuadro, alguna foto bonita y motivadora, alguna maceta, alguna planta que tengamos, ¿no? Y nada, a seguir con nuestros proyectos personales y profesionales. Muchas gracias. Les ha hablado Paloma Fernández para la Prevención y Salud Psicológica. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.